hallar la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta x menos 2y más 3 igual a 0 y pasa por el punto de intersección de las rectas x más y más 4 igual a 0 y x menos 3y menos 2 igual a 0. Buscamos una ecuación, la ecuación de una recta que es perpendicular a esta y pasa por el punto de intersección de estas dos rectas. Vamos a resolver el problema empleando familias de rectas. Podemos encontrar la pendiente de la recta cuya ecuación buscamos empleando la ecuación de esta recta. Porque la recta cuya ecuación buscamos es perpendicular a esta y podemos calcular fácilmente la pendiente de esta. Vamos a llamarle M1 a la pendiente de esta recta es menos 1 que es el coeficiente de x entre menos 2 que es el coeficiente de y. Esto es un medio. Como la recta cuya ecuación buscamos es perpendicular a esta, entonces su pendiente cumple con esto. Es el negativo del recíproco de la pendiente de esta. M1 lo pongo aquí, esto me da que M2 es menos, esto es 2, 2 por 1 es 2, entre 1 es 2. Entonces obtengo M2 igual a menos 2. Ya tengo la pendiente de la recta cuya ecuación busco. Ahora, como esa recta debe pasar por el punto de intersección de estas dos rectas, pertenece a la familia de rectas que se cruzan en ese punto de intersección. Y esa familia se puede encontrar fácilmente. Pongo la parte izquierda de esta ecuación. Más K por la parte izquierda de esta ecuación. Igual a cero. Esta es la ecuación de la familia de rectas que se cruzan en el mismo lugar que se cruzan estas dos rectas. Nuestra recta pasa por ahí. La recta cuya ecuación buscamos pasa por ahí. Y ya conocemos su pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente de todas estas rectas que están en esta familia? Pues primero escribimos esta ecuación en la forma general de la ecuación de una línea recta. Voy a desarrollar aquí. K por X. K por menos 3Y. K por menos 2. Voy a juntar los términos que contienen X. Voy a factorizar X. Estos dos términos. Nos dan esto. Ahora voy a factorizar Y de este término. Y de este. Y de este. Entonces, este término y este nos dan esto. 4 menos 2K. Igual a cero. Ya tenemos escrita la ecuación de la familia de rectas en su forma general. En la forma general de la ecuación de una línea recta. Preguntaba yo, ¿cómo se calcula la pendiente de las rectas de esta familia? Pues la pendiente se calcula así. Menos el coeficiente de X. 1 más K. Entre el coeficiente de Y. 1 menos 3K. Entonces, esta es la pendiente de todas las rectas de esta familia. Entre esas rectas está la recta cuya ecuación buscamos. Y ya conocemos su pendiente. Entonces, puedo igualar yo esto. Esto. Con la pendiente de esa recta cuya ecuación busco. Que es esto. Es menos 2. Puedo decir que esto. Es igual a M2. O sea, menos 2. Y puedo despejar K. Y ese valor de K. Sería el valor que me da la recta. Cuya ecuación busco. Que tiene esa pendiente de menos 2. Y que pertenece a la familia. Voy a despejar K. Entonces, multiplico la ecuación por menos 1. Para que desaparezcan estos dos signos negativos. Ahora, 1 menos 3K. Lo paso a multiplicar de este lado. Desarrollo aquí. Este menos 6K. Lo paso de este lado como 6K. Este 1. Lo paso a restar de este lado. 6K más K es 7K. Que es igual a 2 menos 1. Que es 1. De aquí se puede despejar K. K es igual a 1 séptimo. Paso el 7 a dividir. Ya tengo el valor de K. Ahora, ese valor de K lo puedo sustituir. Aquí. O acá. Para encontrar la ecuación de la recta que busco. Voy a sustituirlo aquí. Voy a tratar de hacer las operaciones mentalmente. Es 1 más K. O sea, 1 más 1 séptimo. 1 es 7 séptimos. Más 1 séptimo son 8 séptimos. 8 séptimos por X. Ahora pongo K aquí. Obtengo aquí menos 3 séptimos más 1 que es 7 séptimos. 7 séptimos menos 3 séptimos son 4 séptimos. 7 séptimos por Y. 8 séptimos por Y. Ahora aquí. Pongo K igual a 1 séptimo. Obtendría 4 menos 2 séptimos. 4 son 4 por 7. 28 séptimos. Menos 2 séptimos son 26 séptimos. Vamos a simplificar esta ecuación. Para eso vamos a multiplicarla por 7 entre 2. 2 por 7 medios. 7 medios por 8 séptimos es 4. 4 por X. 7 medios por 4 séptimos es 2. 2Y. 7 medios por 6 séptimos es 3. 0 por 7 medios es 0. Esta es la ecuación de la recta que buscaba. Es la ecuación de la recta perpendicular a esta. Que pasa por el punto de intersección de estas dos rectas. Eso es todo por ahora.